Momentos que arruinarán tu infancia Hay momentos tan turbios que de pequeños no lo entendíamos Pero ahora sí Advertencia, este video puede arruinar tu infancia Pero como sé que no me van a hacer caso y lo van a ver de todas maneras Ahí les va Tenemos al Coyote y al Correcaminos Una serie que marcó la infancia de muchos Donde el Coyote quería atrapar al Correcaminos A pesar de las trampas no lo conseguía Pero algo curioso es que el Coyote nunca hablaba Solo ponía letreros para comunicarse Pero cuando el Coyote estaba pequeño El papá le estaba leyendo un libro Le mostró al Correcaminos Y cuando le iba a decir algo le dijo esto Ok, ahí va a hablar el Coyote No, 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 no hables No quiero escuchar otra palabra hasta que atrapes al Correcaminos ¿Entendiste? Ni una palabra Por razón el Coyote nunca habla Solo porque le he dicho al papá que hasta que no lo atrape No mencione ni una sola palabra Una promesa que siempre lo mantuvo Como nunca lo pudo atrapar El Coyote simplemente nunca ha hablado Vendo mi infancia ¡Gracias! ¡Gracias!